Y esta canción va para todas las madrecitas y padrecitas queridos que se encuentran en los Estados Unidos Norteamérica Te lo canta, sueño Cañarín, con mucho cariño Ay mi querida madrecita, en la tierra leja donde estás Ay mi querido padrecito, en la distancia que encuentras Cuando yo era pequeñito, salieron de este país Cuando yo era pequeñito, a mi dejaron solito Solito, solito me quedé Y hoy me dejaron solito, triste solito y llagando Mi madrecita querida, mi padrecito querido Por la pobreza madrecita, salieron de este país Por la pobreza padrecito, migraron de este país Un saludo, en Minneapolis, en los Estados Unidos Norteamérica Para Jacinto Román, y Tránsito Aiza, con mucho cariño Trabajando y luchando, por la pobreza madrecita Trabajando y sufriendo, por el dinero padrecito Día y noche trabajando, mi madrecita querida Día y noche sufriendo, mi padrecito querido Siempre parante, valientes y luchando Ya ha pasado muchos años, mi madrecita querida Ya ha pasado muchos tiempos, mi padrecito querido Regresa pronto madrecita, regresa pronto padrecito A tu tiendita querido, a tu pueblito querido Mi madrecita querida, mi padrecito querido Regresa pronto Regresa pronto padrecito 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 En la tierra lejos no estás Ay mi querido padrecito En la distancia te encuentras Cuando yo era pequeñito Salieron de este país Cuando yo era pequeñito A mi me dejaron solito Vete a Cañaracón Sueño Cañarín Y ahí me dejaron solito Triste, solito y llorando Mi madrecita querida Mi padrecito querido Por la pobreza, madrecita Salieron de este país Por la pobreza, padrecito Migraron de este país Y con esta canción saludamos Para mi linda gente de Cañar A Suárez, Librián Y todos los recuatorianos Para que lo hacen Trabajando y luchando Mi madrecita querida Trabajando y sufriendo Mi padrecito querido Día y noche trabajando Mi madrecita querida Día y noche sufriendo Mi padrecito querido Ya ha pasado muchos años Ya ha pasado muchos años Madrecita querida Ya ha pasado mucho tiempo Mi padrecito querido Regresa pronto madrecita Regresa pronto padrecito A tu tiamita querido A tu tiamita querida Y a tu pueblito querido Y a todos los migrantes Que se encuentran Alrededor del mundo Un saludo grande Regresa pronto Regresa pronto Esta es su patria querida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!